Ay, las benditas pruebas de los automáticos. ¿Qué dilema resultó esta puta situación? Y es que sí chicos, yo sé que todos este fin de semana han sido víctimas de miles de luz directa, de surus hasta la verga y entre otras armas que resultan muy muy fastidiosas. Aquí tengo una imagen a día de hoy con las armas más usadas en este mapa y en este fin de semana. A día de hoy en Destiny Tracker tenemos en primer lugar al revocante y en segundo lugar la pendejada de Heartlight o esta cosa de luz directa. Es una locura, todo el mundo está spameando a tope esta arma. La verdad es divertido en cierta forma porque sabemos que algún día va a acabar. Sabemos que Bungie dirá, si estoy bien estúpido yo sé lo que hice y lo voy a nerfear. Aunque yo siempre he dicho que Bungie se la sabe y lo aplica por algo hizo un buff a los automáticos porque sabían que esta mierda iba a pasar. A lo que voy, ellos no se les fue de las manos, esto lo hicieron adrede. Esa es mi conclusión, no sé ustedes qué opinan. Por otro lado también está el que le frustra esta situación. En muchos aspectos a muchos jugadores se están volviendo locos, obviamente porque la luz afecta. Si eres 1995, etcétera, si te vas con otras de 980 o tú eres el de 980, pues te van a hacer el amor bien delicioso. Te van a spamear full time. La ventaja de los automáticos es que hay dos tipos de jugadores. Los que hacen rush y te disparan a lo estúpido y dejan de usar la especial. O los que están afuera y te disparan como imbéciles. Tu pistolita dice luz directa ¿qué? A la verga. Consejo del día, si vas a utilizar esto mínimo que lo usen dos de tu equipo para spamear a tope. Este mapa de las cenizas se presta muy bien ya que las balas rebotan en los rinconcitos. Entonces es perfecta. En este mapa hay muchos rincones, así que usa la cabeza, tampoco dispares a lo idiota. Segundo consejo, si ves que todo el mundo la utiliza, ponte un sniper. Verás que los haces mierda a largas distancias y no te van a estar jodiendo. Tercer consejo, si bajas a uno de estos, pucha. O sea, aviéntate, aviéntate. No la pienses porque si la piensas le da la oportunidad al enemigo de que lo reanime. Aviéntate con todo el equipo, ¿sabes qué? Vete dos enfrente y uno por la izquierda. Y spameenlo a tope con el arma que tengas. Tercer consejo, si te bajan con esta arma, vete a la mierda. Corre, desaparécete. E intenta hacer bajas a ciertas distancias. Obviamente si traes escopeta, llévatelos de corrido. Y también si tienes sniper, recuerda que las distancias óptimas ante estas armas funcionan muy bien. Ya si vienen de cerca, tienes de dos. O les atacas con escopeta o también te pones un automático y los haces mierda. Si estás en PC, igual viene bien usar un raciones extra porque la estabilidad y el retroceso es perfecto. O sea, el time to kill es muchísimo más efectivo con el raciones extras. Reitero, necesitas mucha puntería. Bueno, sigamos con la lista. Tenemos doblegamente es en tercer lugar. Luego querido, obviamente, uno de los mejorcitos. Continuamos con raciones y not for gordas. Y bueno, las Urus también entran en la lista. Demasiado efectiva, demasiado eficiente, no tan buena como luz directa, pero funciona totalmente rentable. Si ya estás hasta la madre de esta situación, agarra uno de estos dos automáticos y ve y cógetelos a todos porque... Dale una cucharada de su propia medicina. En otras palabras, o sea, fóllate lo rico que se sienta. Yo en esta ocasión dije, voy a usar automático, me vale madre. Ya llegué al faro con mis armas favoritas, con rosa, con espino, etc. ¿Sabes qué? Voy a agarrar esta mierda. Voy a ir a hacer spammer a tope, que me odie el mundo. Igual todo mundo trae esta mierda. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede salir peor? Nada. La verdad, lo disfruté y lo estoy disfrutando. Solo un dominguito, no pasa nada. Ya después, la siguiente semana veremos. ¿Qué hace Bungie? Seguramente dirá, nos dimas cuenta que todo mundo está abusando de esto. Pues sí, brother, porque le das una pinche arma de oro en bandeja de oro. No tiene sentido eso, pero sí me explico. O sea, me pones esta belleza, obviamente, si me aseguro un faro, la voy a utilizar. Y bueno, por otro lado, estamos los que nos gusta utilizar la skill y bueno, intentar follarnos a este tipo de jugadores. Sigamos con la lista. Después tenemos la Blue Roca Polvorienta. Luego tenemos la Lunas, el Espino con 2.69% de uso. En otras cosas tenemos la Reclusa. Recuerden que tuvo un Nerf. La verdad es que aún sigue siendo muy rentable. Conejo de Randy de Last World, me sorprende verla por aquí. Con 1.23% de uso. La verdad es que bueno, estas ya quedan como en tercer, segundo plano. Pero dejando el Top 5, Heartlight va a ser una mierda. Luego el día de ayer todavía teníamos una imagen donde Luz Directa representaba el primer lugar con 549 mil. Putas bajas. Nuevamente, Luz Directa se va a subir al Top. Luego tenemos Revocante con 300 mil, doblegamente es con 200, querido con 192 mil. Regimen Zurus, o sea, brother, si quieres llegar al faro, este es el meta, es lo de hoy. Utilízalo, no te hagas güey y si te urge llegar, ya no te rompas la cabeza, hazlo hermano. También sube la luz, ponte chingón. Dicho eso, déjame tu opinión. Quiero saber cómo estás viendo la situación. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Lo odias? ¿No lo odias? En mi parte me gusta que vengan las pruebas. En verdad es un modo de juego increíble y estoy bastante picado con esto. Por otro lado, siempre pasa, o sea, recuerden que estaba esta madre del Enter, el Prometeo, cuando eran las pruebas de los 9, que era el meta. Luego a la semana lo mataron. Eso recae en que Bungie le encanta hacer el puto mundo arder. Así como el señor de los lobos y luego Bungie dirá, gracias por haber jugado con la Luz Directa, teniendo un emblema de regalo, te pasaste de cabrón. Ya veremos cómo viene el automático de Trials, que es digamos referencia a la doctrina del fallecimiento. Seguro va a estar roto porque recuerden que tiene toda la cadencia a tope y va a ser mierda. Yo le calculo que esto dure alrededor de 3 semanas más. Quizá la gente ya se canse de usar Luz Directa, pero va a durar hasta que quizá le den NERF. Pero conociendo a Bungie, quizá 2 meses son perfectos para él. O sea, lo que voy a que quizá 2 meses van a decir, ahí nos pasamos de rotos, NERF, etc. Siempre pasa, así que tranquilos, solo es una temporada. Dicho eso chicos, no olviden suscribirse y denle mucho pinche amor al canal. Gracias por ver. Estamos en directo cada fin de semana. Y sin nada más, los pinches servidores de Xbox se cayeron. Por eso estoy haciendo este video. Nos vemos en la próxima. Adiós.